Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Gerardo Torres ¿Cómo está don Gerardo? Me imagino que usted quiere oír Gracias a Dios, todo bien, feliz Navidad adelantado para ustedes Gracias igualmente, feliz Navidad Todo bien, gracias a Dios, aquí con buena salud Qué dicha, qué dicha, usted quiere que Campeche le cante, ¿a quién quiere que le cante Campeche? Que le cante a la doña mía ahí ¿A la doña suya? Que le cante una buena pieza ahí ¿Cómo se llama la doña? Esperanza Esperanza ahí ¿Está de cumpleaños, Esperanza? No, 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 todavía no, ahora en enero, pero ahí adelantadito, dime a ver Usted está enamorado, quiere oír que le digan Esperanza ¿Cuántos años de casado, mi amigo? Tengo 14 años, ayer 14, hasta de aniversario ¿En qué lugar nos escuchan? Aquí, San Antonio Coronado ¿Su nombre es? ¿Cuál es su nombre, perdón? Gerardo ¿Gerardo qué? ¿Gerardo qué? Porra Gerardo Porra Ya tiene usted un certificado Montecampana Escúche lo que Campeche le canta Qué bonita tarde, ¿dónde le digo? Qué bonita tarde me he encontrado Yo quiero decir que vamos a cantarle A doña Esperanza, la doña de don Gerardo Que están allá, ¿dónde? En Coronado Ahora que me dijo que está feliz Está feliz Y ahora que me dice que está muy contento Que cumplió 14 14 añitos Que contrajo su casamiento Qué resistencia la doña Cumplió 14 años De su casamiento Hoy lo que dice el gordo Pero dice don Gerardito Que él está contento Y está muy feliz Que doña Esperanza Lo quiere mucho Que lo chinea Y lo quiere para sí Uy, qué felicidad Qué felicidad Qué le da confianza Qué le da confianza Como quiere mucho a doña Esperanza Ahora sí Que estén inspirados Saludamos a don Gerardo Y que siga enamorado